El cielo ayer se puso bravo. Sí, hablando del cielo, ¿no? Durante gran parte de la jornada, la costa atlántica, la ciudad de La Plata, fueron las más afectadas. Recién repasamos, por ejemplo, las imágenes de Pinamar. Sí, Pinamar es impresionante, ¿no? Y bueno, allí es donde ocurrió lo que se está hablando, una tromba que duró menos de dos minutos, que fue impresionante, que arrasó con todo y que hacía muchísimo tiempo no veía en un temporal, no sufría en un temporal de semejantes características. Por eso queremos hablar de esto y de lo que pasa en este verano, ¿no? Lucas Berengua es del Servicio Meteorológico Nacional y nos viene a aclarar todas las dudas que tenemos, que no son pocas, Lucas. Pero primero preguntarte si eso que vimos, esa imagen que se registró desde un balneario en Pinamar, era concretamente una tromba. Era concretamente una tromba marina. Si bien todavía falta determinar específicamente si fue de este episodio el evento de haber ocurrido fue una tromba marina, que no es más que un tornado sobre el agua. El fenómeno es prácticamente el mismo, simplemente que toque suelo sobre el agua o sobre la tierra es lo que hace la diferencia. Y de acuerdo a los mismos videos que circulan, ese cono de agua tocó tierra. De hecho, se lo ve rotar sobre la arena ahí, entre las carpas. Y es la razón por la que por momentos puede ser tornado, por momentos puede ser tromba marina. El fenómeno que replicó Mar del Plata, Villa Gesell, parte de Miramar, ¿tiene que ver con esto mismo? Tiene que ver, pero no es el fenómeno principal. Las ráfagas que hubo desde Necochea, Claromecó, hasta la ciudad de Buenos Aires, inclusive en toda la franja costera, fueron producto de la formación de un sistema de baja presión o lo que también se suele llamar ciclón extratropical. Esto se produce... ¿Qué es eso que estamos viendo? Exactamente, es eso que estamos viendo. ¿Y estaba previsto, Lucas, que pasara esto? Estaba previsto que pasara esto. Lo ven en la imagen, gira en el sentido de las agujas del reloj, en el este de la provincia de Buenos Aires, saliendo por la bahía de San Borombón. Ahora, podemos decir, con este mapa que estamos viendo, que acá la vimos de costadito, digamos. En capital la vimos de costadito. Sensibles posiciones del centro de la baja, que no es más que un punto de mínima presión, muy baja respecto a su entorno, entonces grandes diferencias de presión en poco espacio hacen que haya mucho viento, como cuando apretamos una manguera. Claro, porque la vimos de costadito, es cierto, respecto a lo que pasó en la costa, pero era intenso el viento. En el 6 a las ráfagas llegaron a los 80 kilómetros por hora. En la costa atlántica, específicamente, el servicio meteorológico mide en Villa Gesell y se superaron ampliamente los 100 kilómetros por hora en algunos momentos. Ningún observador del servicio meteorológico pudo registrar la tromba, pero los videos demuestran que el fenómeno se produjo y realmente fue de una intensidad importante, pero se juntaron los dos fenómenos. El grande es el centro de baja presión que produjo las ráfagas desde el este y el sudeste primero, y tengamos en cuenta también que las ciudades costeras no tienen la interferencia ni la orografía de las ciudades, con lo cual el viento entra limpio.